Domingo 19 de Diciembre del Tiempo de Adviento. María visita a su prima Isabel. Hoy el Evangelio nos presenta un episodio fantástico. Pues tan pronto María aceptó el mandato de ser madre de Dios, su respuesta inmediata fue ir a visitar a su prima Isabel. O sea, Dios viene primero a nuestras vidas, pero nos impulsa a amar a aquellos que están cerca de nosotros. El amor al prójimo es la prueba de nuestro amor a Dios. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia a nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura, del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, de los versículos 1 al 4. Esto dice el Señor. De ti, Belén Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz a la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza de la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y el mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 79, respondemos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. ¿Todos? Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos. Mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. ¿Todos? Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. ¿Todos? Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Segunda lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 10, de los versículos 5 al 10. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley, y luego añade, aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, de los versículos 39 al 45. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio La escena que nos presenta el Evangelio en este domingo, es la visitación de María a su prima Isabel. Es una escena fantástica, pues tan pronto Nuestra Señora aceptó el mandato de ser madre de Dios, su respuesta inmediata fue ir a visitar a su prima. La enseñanza de esta escena, es que Dios viene primero a nuestras vidas, y nos impulsa luego a amar a aquellos que están cerca nuestro. O en otras palabras, el amor al prójimo, es la prueba de nuestro amor a Dios. Pidamos en este cuarto domingo de Adviento a la Santísima Virgen María que nos enseñe cómo servir a los demás, que nos enseñe cómo dar testimonio de Cristo a los otros, y que nos haga verdaderamente servidores de la Palabra. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.